Adolfo Gamelo, Jim Jayner y el turco No quiero llanto, y aquí les canta el maestro Y el afineito, y dice Compa que le pasa que lo veo triste No cambie la cara que le esta pasando A mi me han herido el corazón La mujer que más quiero, solo me dejo Echele tierra y tapelo Usted es un buen gallo, no le debe mentir Afile y en la escuela, para la que venga Se la goza compadre John Cadena, el Yao, Alcides y el Nito Goza Edwin, el pensionado La escuela en fila, la tengo yo Pa' la que me quiera y la que no Conmigo jugó, el corazón me partió Me ha dolido el alma desde que ella me dejó La escuela en fila, la tengo yo Pa' la que me quiera y la que no Conmigo jugó, el corazón me partió Me ha dolido el alma desde que ella me dejó Junior Yerena, el cole y los chico yanqui Chucho Fierro, Chucho Fierro Chucho Fierro y Hualdo Yo fiel no a tus caseres, a perro voy a volver La que me guste le caigo y la marco de una vez Compadre invíteme, a disfrutar también Ser un hombre mujeriego, eso me gusta y ver La escuela en fila, la tengo yo Pa' la que me quiera y la que no Conmigo jugó, el corazón me partió Me ha dolido el alma desde que ella me dejó DJ Walter, el Lazaro, el KB y Omar Acaté Y el Taka Taka del Let's Be Me gozo una, me gozo dos Me dicen el rompecorazón Así que compadre vaya filando Porque esta noche vamos los dos Me gozo una, me gozo dos Me dicen el rompecorazón Así que compadre vaya filando Porque esta noche vamos los dos Compadre ya yo afilé la escuela Y estoy listo pa' la que sea Esta noche nos vamos de rumba Y puyamos a la que venga Jairo Madra La escuela en fila, la tengo yo Pa' la que me quiera y la que no Conmigo jugó, el corazón me partió Me ha dolido el alma desde que ella me dejó Me gozo una, me gozo dos Me dicen el rompecorazón Me dicen el rompecorazón Así que compadre vaya filando Y estoy listo pa' la que sea Y estoy listo pa' la que sea Esta noche nos vamos de rumba Y puyamos a la que venga Yo fiel más nunca seré A perro voy a volver La que me guste le caigo Y la marco de una vez Compadre invíteme A disfrutar también Ser un hombre mujeriego Eso me gusta y ves ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!